chavales tutorial para los que tienen ps4 11.0 para poder tener medio pirateo que todavía no está completo van a poder habilitar o sea van a poder lanzar el exploit y habilitar la debut setting y además instalar juegos y chaval instalar juegos pero todavía no funciona lo único que necesita es descargar el primer paquetito que está en el primer comentario fijado que está al lado del botón de suscribirse así que desde aquí pues te invito a que te suscribas importante ven un vídeo que sale por aquí arriba vale en ese vídeo yo te mostraba las herramientas necesarias que son tres programas para que tu pc pueda lanzar el exploit así que si no vas al vídeo que ha salido ahí e instala esos tres programas no te va a funcionar vale así que nada instala los tres programas te descargas el paquetito y vamos al lío en el paquetito que has descargado va a encontrar una carpeta que yo le he puesto hot chino vale me ha dado por ponerle por ahí porque es el hot con los archivos modificados a 10 de hoy para que te funcione vale decir o éste tiene un archivo modificado que este archivo lo ha lanzado la intimod vale hace una hora y seguramente dentro de otras horas o mañana o pasado mañana todo eso se vaya modificando y vaya cambiando pero bueno siempre te voy a estar trayendo todo informado pero si hoy tiene 11.0 y quieres probar esto este es tu vídeo vale así que nada fijaros tenemos por allí la playstation 4 ya preparada y lo único que tienen que hacer es conectar un cable de red que vaya desde tu pc a tu playstation 4 vale le ponen un cable directo y se va a venir aquí todo el mundo ajuste va a venir a red se va a venir aquí a configurar conexión a internet le va a dar a usar un cable red lan le vamos a dar a personalizado y ahora aquí vamos a seleccionar la opción que pone pp oe vale ahí está pp oe vale le damos a la x aquí ponen cualquier número me da igual vale 1234 lo que sea le dan aquí a siguiente dns automático mtv automático proxy no usar y aquí pues nada podemos darle a probar conexión en internet o le podemos dar al círculo vale entonces qué hacemos ahora fijaros nos quedamos en este menú que por cierto esta configuración no hay que hacerla más vale esto ya se queda en la en la play el programita que yo muestro ya viene todo preparado y actualizado vale así que simplemente vamos a dar vamos a entrar adentro vamos a entrar dentro de pp w n go main y aquí tenemos varias cositas pues le vamos a dar a esta que pone pp w n go 1 22 b la aplicamos y tenemos por aquí esta ventanita con un botón go vale aquí nosotros pues vamos a desplegar vemos que tenemos varios vamos a seleccionar 11.0 y aquí por si tiene otra tarjeta de red pues tú seleccionas la tuya vale y nada vamos a ver de nuevo la playstation por aquí y lo vamos a hacer ahora vale importante le vamos a dar aquí a go vale y en la consola le vamos a dar a probar conexión a internet decir o que esto puede funcionar la primera a la segunda a la 10 a la 8 a la 4 te puede dar que en el pan y que es que la consola se queda totalmente congelada vale te puede pasar de todo vamos así se pongo todo grande así que nada es lo que hay chaval de momento y hay esto vale entonces aquí nosotros no tocamos nada más en la consola no tiene que haber ningún usb ningún cable no tiene que haber nada simplemente esperamos que esto puede con suerte vale puede ser que funcione o que no funcione esperemos que funciona la primera vale creo que sí vale creo que está funcionando porque nos está poniendo por ahí waiting vale yo creo que está funcionando fijar waiting for paddy si sale de ahí ahí está fijaros no se puede conectar a la red por ahí me dice sending state 2 pp w n de debut setting habilitado o sea ya tendríamos es suerte que ha salido la primera ya tendríamos eso habilitado ya esto vale lo podemos cerrar si tú apagar la consola la enciende es otra vez de nuevo mañana pasado mañana lo que sea tienes que hacer exactamente lo mismo vale te tienes que venir ajustes de red le inicia el programa y después de iniciar el programa le das a probar conexión a internet hasta que se te habilite el exploit pues nada aquí en la play 4 ya vale pues fijaros vale ya tenemos por aquí si nos venimos aquí donde dice ajuste y bajamos del todo tenemos una nueva opción que es debut setting digamos que tenemos medio pirateo vale ahora para instalar pkg yo ya tengo un pkg preparado en un usb en un disco duro que esté en formato x fat lo pongo ahí en la consola y fijaros chavales me voy a debut setting vamos a ver si se quita el cartelito nos venimos a juego te va a dar un error no pasa nada nos venimos a instalador de paquete y ahí estaría el juego que yo voy a instalar vale esto es un hombre un juego propio que me creó mi amigo la vi vale que es el juego de nano speed gamer vamos a ver le voy a dar atrás vale y tú ya tendrías tu juego tu último juego instalado que si no me equivoco debe de estar por aquí por alguna parte no sé si se ha ido al final vale vamos a ver si lo encontramos aquí vale este sería el juego al el juego sería este de aquí nano speed gamer pero como vemos tiene un candadito que aunque sea un hombre el juego no funciona vale este juego que acabamos de instalar pero no funciona y como vemos pues todo lo que está aquí que estaba anteriormente en mi consola tampoco funciona pero bueno chavales ya tenemos el modo de lanzar el exploit el modo de instalar pkg y hay que esperar pues nada que lancen el golgen para que todos estos candados se vayan así que nada recuerde muy sencillo descargue el paquetito a día de hoy que estoy grabando el vídeo 4 de mayo es como funciona quizás mañana haga falta modificar el paquetito porque hay que añadir otro archivo para que funcione todo pero bueno ahora mismo a día de hoy tú lo quieres probar esto es lo que hay mañana ya veremos vale así que nada importe importante vale estar suscrito al canal para no perderte nada porque te estoy informando absolutamente de todo recuerde like suscribirse campanita gracias a todo lo que hacen estos posibles la íntimo existro de flow a todos vale desde aquí un millón de gracias y nada nuevo el siguiente vídeo adiós